Jimmy sin tantos cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. Es su principal fuente de información y análisis de la actualidad internacional, nacional y local. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy sin tantos cuentos en vivo. Le dije, yo por ejemplo tengo Sky, tengo DirecTV, y en DirecTV no Telecafé. Y tampoco tengo, ahí no está UNE, y ahí tampoco está Claro, y ahí tampoco está Global, no nada. En cambio, donde tengo mi canal, lo ven todo el mundo, y en todo el mundo. Y eso es Sky en YouTube, un regalo que el señor me hizo a través de dos personitas, que son Patrick y que son Luis Fernando, que ellos fueron los que tuvieron la visión hace días, y me venían insistiendo, y me venían insistiendo, y pues como usted sabe, yo tengo mi productora, yo no puedo dejar mi productora quieta. Y a mí me gusta la televisión, y yo disfruto de la televisión. Usted y yo hace 16 años en el Mundial de Francia, con Fernando Sánchez, hicimos los programas de televisión del Mundial, y desde eso, aunque antes yo venía siendo corresponsal de 24 horas del noticiero Criptón, incluso el noticiero nacional, de donde él también fue corresponsal. Y le dije, y ahí tengo el proyecto, y el proyecto de radio, y me dice, ¿usted es loco? Y le dije, yo sí, sí, usted sabe que sí, yo muero creando, yo soy dinámico y soy activo, yo no me puedo quedar quieto, además porque este es mi trabajo, porque esta es mi profesión. Yo no estoy aquí con un paraguas esperando que no, es que voy a hablar por un micrófono y voy a salir en una cámara, mientras, o yo estoy haciendo esto porque no, es mi profesión. Y tengo que ser dinámico y tengo que ser proactivo. Alguien me decía y me dice, Jimmy, ¿usted le está apuntando al futuro? Dijo yo, pero muy cercano, porque en este momento es el presente. Y no es sino mirar los referentes nacionales, internacionales y mundiales que uno tiene y se da cuenta que puede emitir por aquí. Hubo videos que nosotros subíamos cuando originábamos en el estudio de donde vamos a originar en su momento. Videos con 20 visitas, con 25 visitas de programas en campaña. Hubo videos con más visitas que otras. Por eso cuando yo le digo a Patrick cuántas personas nos están viendo, él fácilmente podría cañar y decirme, 520, 410, no, reales, porque yo no quiero engañar a nadie. Además, eso queda el registro ahí. Y de a poco vamos a ir creciendo y de a poco vamos a ir creciendo. En este momento tenemos ocho espectadores. Ocho televidentes. Bienvenidos todos los que están a través de YouTube con nosotros y están a través de Qué Buena con nosotros. Nos pueden ver y nos pueden escuchar. Angélica, por favor, empecemos a... Ay, tiene el mismo vicio mío ya, quebrar las pantallas. Quebrar las pantallas. Empecemos a desarrollar Jimmy sin tantos cuentos. En la mañana, desarrollamos los hechos que serán noticia. Jimmy sin tantos cuentos. En dos quebradas, las autoridades decretaron la alerta roja por el racionamiento de agua en los acueductos de la zona rural. Tres veredas, Santana Alta, Santana Baja y La Esmeralda son las más afectadas. Se espera que el servicio de agua se lleve por medio de Servicida o desde otras microcuencas, transportándola hasta la zona afectada. Mientras se decide esta situación, trasladarán agua en tanques de cisterna para curir las necesidades de la comunidad. Cada una de estas veredas solo tienen el servicio de agua a media hora al día. Gracias. Luis Fernando. Señor. ¿Usted cuánto hace que no ve? Casi 20 años. ¿Y antes? Antes era miope. Pare. Pero usaba gafas. Usaba gafas, lentes de contacto. Ah, tan vanidoso. ¿Y era chef? Sí. ¿O cocinero? Cocinero. Cocinero. La profesión es cocinero. La profesión es cocinero, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y trabajó dónde? Yo trabajé acá en el Club Campestre, trabajé en el Club de Comercio. Cuando se inauguró el Hotel Meliapereira también estuve ahí. Sí. Y no más, en Bogotá y después por allá en barcos. O sea, ¿en barcos? Sí. O sea, que usaba gafas de esas culo de botellas. Sí. Por eso no usaba gafas, sino lentes de contacto porque eran muy gruesas. Y el lente de contacto, discúlpenme la ignorancia que es que yo soy como brutongo. Y entonces, si necesitabas gafas culo de botella para ver, con esos lentes de contacto tan delgaditos, ¿sí podía haber? ¿O los lentes de contacto eran igual de gruesos que el lente de las gafas? No, no, no. El lente de contacto es delgadito, como cualquier lente de contacto. Uy, porque yo me imagino metiéndole un lente de contacto así culo de botella a uno al ojo. ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Y empezó a tener qué? ¿A degenerarse el problema? No, lo que pasa es que, mire, los miopes crónicos, los crónicos de la miopía es cuando usted llega a la mayoría de edad, la miopía se queda quieta, no avanza más. Entonces, ahí es donde usted lo operan de miopía, antes no lo operan. Sí. El crónico es cuando la enfermedad sigue avanzando. Ajá. Entonces, lo que son los diabéticos y los miopes crónicos tenemos el problema de que se desprende la retina y después de que se desprende, no vuelve a pegar. Ya. ¿Y a usted entonces qué le pasó? Desprendimiento de retina, se desprendió por el alargamiento del ojo a la ciudad de la miopía crónica. ¿Y hasta ahí? Y hasta ahí fue. ¿Eso hace cuánto? Eso hace casi 20 años. ¿Y ese proceso cómo fue? ¿De aceptación del problema? No, eso es duro. Eso es muy duro sobre todo porque la demás gente lo discrimina a uno siempre. Ajá. Lo ven a uno como un ser subnormal. Sí. Entonces, cuando uno moral y emocionalmente se afecta con eso, ahí es donde uno se arrincona y coge ciertos comportamientos que son difíciles. Entonces, la gente lo sigue discriminando a uno y cada vez lo discrimina más y uno se hace discriminar más. Entonces, ese es el problema. Entonces, uno tiene que coger un modo de vida y ya. Y ser uno uno y no ser como los demás quieren que uno sea. Ajá. ¿Y cómo hizo para adaptarse? Si usted traía... Yo veo que por naturaleza usted es aceleradito. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y entonces cómo hizo si tenía que bajarle la velocidad a la vida? No, calmándome, tranquilizándome y aceptando. Aceptándome, aceptándome primero yo como yo soy y ya. Bueno. Cierto. ¿Y esa evolución qué? ¿Y entonces ya tuvo que dejar de trabajar? No, yo sigo trabajando. No, pues de cocinero. Ah, no, yo sigo trabajando. Yo tengo una escuela de cocina por internet. Ay, este otro sí me mete a mí unos cañazos muy bravos. Se llama Le Rue de la Table, Ecole de Cuisine. ¿O sea, francés? Sí, sí, es que... ¿Y se llama cómo? Le Rue de la Table, Ecole de Cuisine. ¿Qué significa en cristiano? El Rey de la Mesa, Escuela de Cocina. Escuela de Cocina. ¿Y también la tiene por internet? Está por internet. Yo les decía a ustedes que esta semana, y ya voy, que me había metido a buscar, Angélica, una receta de chimichurri. Sí. Yo soy inquieto. Es una de las salsas que a mí más me gusta. Es la salsa que más me apasiona, el chimichurri. Porque además es muy sano. Hay gente que dice que la salsa rosada, entonces los nutricionistas, cuando usted llega a un nutricionista, el nutricionista, le dice, ojo con las salsas, ojo con la comida chatarra, ojo con la salsa rosada, ojo con la salsa de tomate. Porque por los, ¿cómo se llama? Por los aditamentos que traes, ¿así? Sí. Y la salsa de chimichurri, que regularmente se usa para las carnes, digo yo regularmente porque eso pasa como con el vino, dicen los grandes, no, decían los grandes sommelier, que el vino blanco con las carnes blancas. ¿Es así? Sí. El vino blanco con las carnes blancas, el vino tinto con las carnes rojas, y el moscateles con los dulces. Los rosados y espumosos con los pescados y entre meses. Exacto. Pero ya hoy en día eso es usted con lo que le guste. Sí, eso está mandado a recoger ya hace mucho tiempo. A usted con lo que le guste. Si a usted le gusta el vino blanco con la carne roja, meta el hermano. Si ese maridaje es agradable en su paladar, meta el hermano. Entonces, a mí me gusta la salsa de chimichurri. Cuando me meto yo a buscar la salsa de chimichurri, encuentro que el de menos, el de menos tiene más de 500 mil visitas. El de menos tiene 500 mil visitas. Había uno que tiene una receta de chimichurri, un uruguayo, con más de un millón de visitas, y yo, pero por Dios, ¿qué es esto? Sí, no todos sabemos hacer chimichurri. Delia, gracias. Nos está viendo a través de YouTube en la Aurora. Entonces dije, no, venga. Y me puse a mirar y veo que hay unas salsas de chimichurri. Dicen, salsas de chimichurri argentinas, salsas de chimichurri uruguayas. Y yo, pero venga, estas no tienen que ver nada con las mías. Y yo, yo quiero compartir en mi programa el viernes mi salsa de chimichurri. Y mi salsa de chimichurri, ¿con qué se la quiere comer? Miren, con hamburguesa. Pero es que la hamburguesa se come con salsa rosada. ¿Qué es que la hamburguesa se come con salsa de ajo? Ah, el que le gusta la salsa de ajo. No, que es que la hamburguesa se come con... De piña. Con salsa de piña. Les recomiendo que se coman la hamburguesa con chimichurri. Es carne a la final. Y es carne o a la plancha o a la parrilla. Mi salsa de chimichurri. Si ustedes quieren anotar, Rolando Peláez aprendió a hacerla. Él me dice, ¿por qué no me queda igual? Le dije, mano, por una sencillita razón, vea, por esto. Luis, usted me puede dar una receta, a mí no me queda igual que a usted. Así yo aplique lo que usted me está diciendo que haga. No, cada cocinero tiene su gusto. Y yo le quería decir una cosa. Las cosas no van y no se enmarcan. Es el gusto el que le pone... Cada cual le pone su gusto y cada cual se la come como a él le gusta. Sí. Entonces uno puede pelear de que esta receta es así, y así va y así es. No, cada cual le pone su puntico de gusto y como a él le gustó, esa es la fórmula exacta de toda receta. Sí, ahí lo estoy escuchando. Bueno, si quieren anotar, anoten. Ya ustedes las cantidades se las ingenian de acuerdo a la necesidad. A mí me gusta hacer mucho chimichurri, mucho. Y antes lo empacaba en cocas plásticas y se me volvía espumoso a los ocho días. Hay que empacarlo en frascos de vidrio para que se le conserve a uno preferiblemente más de un mes en la nevera. ¿Para qué? Para que el aceite que uno le echa, porque la base de chimichurri es aceite, un buen aceite, no necesita ser aceite de oliva, porque entre otras cosas no me he podido acostumbrar al aceite, al buqué del aceite de oliva, Luis. Es mejor el de girasol. O canola, el canola que también es de girasol. Entonces, ahora, si tiene la paciencia que yo no tengo, pica las hierbas. Menuditicas, menuditicas. O muele las hierbas. ¿Usted de qué se ríe? Usted que no tiene paciencia. O muele las hierbas. En una máquina de moler de las antiguas, de las corona, usted puede moler las hierbas ahí y va fusionando. Como lo hace en Don De Beto, en la churrasquería guaraní. Allá las hierbas son molidas. El mío no. Ni tengo la paciencia para picar las hierbas bien menuditas. No, no, no. Yo licúo. Yo licúo. O en mi picadora. Entonces, meto un frasco de aceite grande. De girasol, de canola. En fin. Con oliva yo no lo hago. No me he podido, mi paladar no se ha podido acostumbrar al gusto del aceite de oliva. Pero si es rico. Por eso. Es que yo no le estoy discutiendo. No le estoy diciendo que es malo o es bueno o es rico o es maluco. Yo, mi paladar, no se ha podido acostumbrar al aceite de oliva. Escúchenme, pues. ¿Qué le mete usted a un chimichurri? La base es perejil. La base es aceite y ahí hágale para adelante. Exacto. Entonces le meten regularmente perejil crespo, perejil liso. Incluso pruebe una vez y después no. Le echan cilantro. Combinan esas tres hierbas que son muy similares. Aunque los sabores son distintos. Es más dulzongo el cilantro que el perejil crespo o que el perejil liso. Si a mí me dicen, entre los tres que le meto, yo le meto el perejil liso. Pero hay quienes le meten el perejil crespo y le suman cilantro. Allá van tres hierbas. Escuchen, fue lo complicado del mío. Le meto hierbabuena. Le meto albahaca. Le meto tomillo. Le meto laurel que es la picantosita. Y le meto orégano. Ahí van. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis hierbas. Aquí viene mi toque que se los voy a compartir. Le meto apio. Un tallo de apio o medio tallo de apio, dependiendo de la cantidad con que yo quiera hacer el chimichurri. Le meto cebolla de huevo, dependiendo de la cantidad que esté haciendo. Le meto la mitad de la cebolla de huevo o le meto una cebolla entera. Le meto pimentón. Me gusta más el verde para no cambiarle de color a la presentación del chimichurri. Todas las hierbas sean verdes. Ya tiene el aceite para que emulsione las hierbas y además me dé facilidad en el licuado porque yo lo licúo, no lo pico. Y lo ayude a conservar. Y le aplico vinagre. Cuando empiezo a licuar, le voy aplicando sal al gusto. No lo usen ahí mismo. Déjenlo reposar y métanlo en la nevera. Y miren qué calidad de salsa de chimichurri. La que se inventaron los argentinos, la que se inventaron los uruguayos. Y yo quería compartirles hoy mi chimichurri. El Gordo Palacio alguna vez me dijo, estábamos en una campaña, creo que en la de Álvaro Restrepo, aquí en Dos Quebradas, para la alcaldía de Pereira. Hicimos un evento por allá arriba, en la finca del Isto del Pollo, don Hernán. Y el Gordo Palacio me dijo, don Jorge, el papá de él, es el puesto más grande de hierbas que hay en la galería, como la conocemos nosotros, o en la central minorista, como la conocen los de dedo parado. No, yo conozco la galería de la 41. Y don Jorge tiene el negocio allá. Entonces un día me dijo, don Jorge, vea el chimichurri, ¿qué hace el gordo? Cuando el gordo era gordo, antes de hacer selva y paz. Y le dije, ¿y por qué queda sentado una parte y la otra remeja es que él le revuelve agua? El agua y el aceite no combinan, eso es una ley física natural. Entonces, ¿para qué echarle agua? No, aceite. Eso se asienta, porque si no le echa uno el suficiente, queda como una pasta. Pero si uno le echa el suficiente, entonces el aceite queda encima y la hierba abajo. Y el aceite de arriba emulsionado, para adobar la carne antes de ponerla a la parrilla. Y le dura menos. Sí, claro, con el agua dura menos. Espectacular. Quería compartirles ese y la pregunta que les estaba haciendo a Luis Fernando, porque alguien me dijo, usted tiene un niño en el programa que es Patrick. Y le dije yo, sí, pero vuela con los motores apagados. Ese ya tiene 16 en la tarjeta de identidad, pero debería tener una cédula de esas en piedra, porque además con Luis Fernando son nuestros asesores aquí, en Jimmy sin tantos cuentos, en la parte de la emisión y la transmisión. Luis Fernando esta mañana me hizo recordar un profesor de la Universidad Católica hace como 7, 8, 9, 10 años en Cable Unión, que me dijo, usted me deja ver con los alumnos cómo se hace su programa. Sí, claro. Entonces, cuando terminamos me dijo, ¿su libreto? ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Porque por lo general uno sí tiene un libreto. ¿Qué libretos usan ustedes cuando van a montar un programa? Mejor dicho, la hora de entrada, la hora en que sale la nota, los segundos que tiene, los segundos que termina, qué hora entra usted. Todo, todo libreteado. Todo libreteado. Y hay un libreto técnico, que es el que usted le pasa al camarógrafo. Es el que le pasa al camarógrafo en tal nota, en el full tal, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Todo eso lo saca. Todo eso va, ¿cierto? Pues yo le dije, hermanito, ustedes no han escuchado la presentación del programa. El programa dice nuestra realidad desde otro punto de vista. Y créanme, créanme, porque él estaba yo preguntando a Luis Fernando ahora qué pasó con su proceso visual. Cuando le dije yo, ese señor que viene caminando pegado del brazo de una señora, yo lo conozco. Y no lo hace por necesidad. Lo hace más como porque la gente le tenga compasión y por usufructuarse de su, entre comillas, incapacidad. Yo le dije, señor, yo lo conozco. Yo no voy a dar el nombre por respeto. Pero más de una vez que nosotros llegamos aquí a las 5 y 20, 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, por la avenida principal, yo lo veo que viene caminando. Dándose golpes contra todo. No usa bastón, sino un paraguas. Y empieza, me falta mucho para el Santa Mónica. Me falta, y no hay nadie más, uno que lo está viendo de lejos, me falta mucho para el Santa Mónica. Me falta mucho para el Santa Mónica. Y no es sino que usted le diga, dos cuadritas arriba para que lo fusile. Me regala mil pesos. Y vuelve, falta mucho para el Santa Mónica. Falta mucho para el Santa Mónica. Y si usted le dice, una cuadra, táquete, me regala dos mil pesos. Entre más cerquita esté, más es la tarifa. ¿Por qué no se queda en la casa? ¿Por qué no espera que alguien lo traiga si no tiene la capacidad de defenderse solo? Y entonces lo saludé. Le dije, ¿qué hubo, Pachito? No se acordaba de mí. Le dije, Jimmy, el amigo del ex patrón suyo, Ramón, porque Pachito fue mesero. Y era de los que se tomaba el agua del florero. Para mesero había que contratarlo a él y quien lo cuidara. Porque es uno de los grandes problemas que hay, no con todos, gracias a Dios, cuando atienden los eventos. Y lo traía una señora. Y la señora era, ay no, venga, no pare, venga, ay no pida, venga, a mí me va a coger la tarde. Pues lo soltó allí en la esquina, se recostó en una pared y se recostó a pedir. Y Luis Fernando es mamón. Pero yo me ponía a ver a Pachito. Y me ponía a ver a Luis Fernando. A Pachito hay que empujarlo y a Luis Fernando hay que atajarlo. Luis, y visualmente tienen el mismo problema. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces decía yo, esta es nuestra realidad desde otro punto de vista. Es más, ¿qué le dijo usted a Patri? Mandó a Patri por plata. ¿Para darle a él? Sí. Así es, le regaló mil pesos. Imagínese. ¿Usted llegó a pedir alguna vez? No, nunca. ¿Usted llegó a usar su incapacidad visual para generar compasión? No, no me gusta inspirar lástima en los demás. ¿Cierto que no? No, me molesta cuando me, me, antes me molesta cuando alguien me compadece demasiado, me quiere ayudar demasiado. Cuando no estoy con mis hijos tengo mi perrito y con él me basta. En un perro que lo guía mejor que yo. Venga, ¿cómo, cómo con perro? Sí. ¿Sí qué? Un perro. Un perro guía. Me lleva por el centro, por todas partes. ¿Usted tiene un perro y cómo yo no lo conozco? Ah, porque es que es muy cansado. Cuando estábamos con patria, donde nos traigamos a carra, allá a puerta, se mete, nos daña los cabros, nos daña todo. Y se le hace bajo el asiento de él. ¿Y es que perro, un labrador? Sí, es un labrador. ¿Y quién lo entrenó? Yo. Mi papá y yo. ¿Y ustedes dos lo entrenaron? ¿No pagaron quién deja de adiestrar el lazarillo? No. ¿Y es verdad que usted se va para el centro y él se viene de la finca y lo busca? Sí. ¿Por qué? ¿Por el olfato? Sí, donde ha llegado a la plaza de Bolívar y allá llega y se mete. Yo tenía la otra vez miedo que en la lotería de Rizarraza nos llegara allá al estudio. ¿El perro? Sí. ¿Y usted dónde lo había dejado? ¿En la finca? En la finca. La cara que hace yo. Entonces. Y monta en moto. ¿Quién? El perro. No. Venga, si ven a cuatro en moto son ellos. Porque son. Patrick. Luife. Su hermano, ¿cómo se llama? Mauricio. Mauricio. Y ahora me dicen que el perro. El Bruno. ¿Bruno se llama? Sí. No, qué locura. Ay, pero atardíamos los cuatro. Ay, Jimmy está loco. No, yo no estoy loco. La Corte Constitucional prohíbe usar las palabras como minusválido en la legislación colombiana. Y es muy común. Es muy común. Un fallo de la Corte Constitucional estableció que palabras como minusválidos, población minusválida, discapacitados y personas limitadas, limitados, entre otra, no deben ser usadas. Esto reconociendo la relevancia que tiene el uso del lenguaje en la inclusión de las personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental. Además, encontró que la utilización inadecuada de los términos puede ser utilizada o utilizada con fines discriminatorios. Muchas de estas expresiones que están en varias disposiciones de la legislación tendrán que ser reemplazadas por expresiones como personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental o persona con discapacidad auditiva. El investigador del grupo de acciones públicas, Sebastián Senior, aseguró que la decisión del alto tribunal es un gran paso para la igualdad de trato de las personas en situación de discapacidad. Añadió, además, que esta sentencia evidencia el alcance que ha tenido la legislación colombiana con respecto a la protección de los derechos humanos, específicamente con la dignidad humana, la igualdad y la integración social. El investigador de la Universidad del Rosario dijo que esto contribuye a que se sustituya la marginación de los individuos por su reconocimiento como sujetos de derecho que afrontan día a día obstáculos impuestos por la sociedad. También se precisó que expresiones como inválida, inválido e invalidez con capacidades excepcionales, sordo, persona sorda y sordos, hacen parte del lenguaje técnico jurídico para poder definir la situación legal de estas personas. Así que, ¿usted qué tiene de incapacitado? Invidente. Exacto. ¿Qué tiene de minusválido? Nada. 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 Vuela. Vuela, señorita. Por favor. Bueno, pues en el recinto de la Asamblea Departamental de Risaralda se reunió la Comisión Occidental para la evaluación de las hojas de vida del cargo de Contralor o Contralora Departamental de acuerdo a la resolución 028 de febrero 8 del 2016. La comisión integrada por los diputados Hugo Armando Arango, Giovanni Londoño, Vivian López, Juan Carlos Valencia, Durguez Espinosa y Paola Nieto llevó a cabo la diligencia de la apertura de urna recaudadora de las hojas de vida para su posterior estudio, de acuerdo con el cronograma. En total se presentaron 54 hojas de vida de las cuales existen un doble inscrito, Alexander Pérez Bustamante quedando así con 53 hojas de vida. ¿Está Alexander inscrito para Contralor? Ese no va a ser. Y pasó dos hojas de vida. Alexander viene de ser de como tres periodos secretario general del Consejo de Pereira. Es mi amigo. Ayer le conocí un precioso bar y café que montó entre séptima y octava con calle 22. Hermosísimo, hermosísimo. Qué ambientes, qué café tan delicioso el que montó. Es un café grande en una casa que es patrimonio arquitectónico de la nación. Montó un café con unos ambientes hermosísimos, pero viene de cargar con la culpa, porque se lo han señalado así, se lo han indicado así, de los errores que en estos momentos llevó a tumbar el plan de desarrollo de Pereira y que llevó a tumbar el tema de valorización por ser mal votado en el Consejo de Pereira. Porque dicen los que saben, no yo, que él como secretario general tenía que ser responsable de cómo se tenían que hacer las cosas, de los mecanismos de acuerdo al reglamento interno. Pero entre otras cosas, el reglamento interno nunca puede estar por encima de una ley, por muy reglamento interno que sea. Entonces, está cargando con ese INRI, carga con ese peso legal que le puede afectar. No, ¿qué le afecta? Para la hoja de vida que presentó a ser contralor departamental. Entre otras cosas, por mucho que chapaleen el contralor municipal de Dos Quebradas está listo, por mucho que chapaleen el contralor municipal de Pereira está listo y por mucho que chapaleen el contralor departamental está listo. Eso está listo. ¿Cuántas personas nos ven? Cinco. Y yo le hago una invitación a todos los oyentes para que se conecten a la transmisión en vivo por YouTube. Solamente tienen que ir, abrir YouTube, buscar Jimmy Sin Tantos Cuentos en vivo y ahí aparece. Y ahí les aparece. Incluso en sus unidades móviles. También en el móvil, tablet. Tablet, móvil. En cualquier teléfono inteligente. Bueno, en dos minutos me voy con el Club de Amigos. Los nuevos para renovar los datos y llevarles la calcomanía. Y quien no pertenezca al Club de Amigos, Jimmy Sin Tantos Cuentos, Diego Ramos, pues que se afilie. Tengo un tema, de esos que a mí me gusta. Nuestra realidad desde otro punto de vista. Patrice es el más chino de la mesa. Voy a ir en ese orden. ¿Usted necesita plata? Todo el mundo necesita más plata, pero sí, por ejemplo. Bueno, Angélica, en orden cronológico. ¿Usted necesita plata? Sí. Jonathan, no lo puedo escuchar, pero él sí grita, lo oímos. ¿Usted necesita plata? Ah, no. Luis Fernando, ¿usted necesita plata? No. Yo sí. El único que no necesita plata aquí es Luis Fernando. Y me fui en orden cronológico. Terminé en el más joven. ¿Colombia está en crisis económica? Se supone. Luis F. Señor, sí, siempre ha estado en crisis. ¿Colombia está en crisis económica? Eso dicen allá los que están arriba. Nos hablan de una reforma tributaria porque se necesita plata. Estamos esperando que Paz Colombia nos lo patrocine el gobierno de los Estados Unidos para el post-conflicto. Con todo el que yo me encuentro, me dice que la situación está muy difícil. Con los empresarios que yo me encuentro, me dicen que la situación es muy difícil. Ya voy con las llamadas. Regálenme un minuto. Préstamos por libranza. Amigo pensionado, ¿buscas un crédito? Compara nuestras cuotas. Tenemos el interés más bajo del mercado. Préstamos a pensionados, 84 meses de plazo. Recogemos su deuda. Pensiones compartidas, préstamos sin límites de edad, lo recogemos hasta tres deudas. Servicio, óigase bien, servicio a domicilio. No alcancé sino a recoger estos dos, pero si me camino la séptima, la octava, la novena y la diez de Pereira, me vengo con un arrume así, de esta publicidad, de que me prestan plata. Mi pregunta estúpida, si alguien tiene, la respuesta sabia es, no es que estamos en crisis. No es que no hay plata. No es que esto está muy difícil. No es que me tengo que ir del país. Y todo mundo está prestando plata. ¿Será que tengo que volver a sacar este papel viejo que tengo aquí, que lo uso yo todos los santos días? ¿Qué dice? 62 billonarios poseen la misma riqueza que 3.600 millones de pobres. El último informe de Oxfam, una economía al servicio del 1%, muestra con datos concretos como cada día hay mayor acumulación y desigualdad en el mundo. La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riquezas que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas que tenemos, tenemos, lo digo, tenemos que recurrir a esto. Y después, les confío es una cosa, nos volvemos esclavos de estos. Porque eso es uno pague y pague y pague y pague y pague y escasamente esa platica va a dar a los intereses. Cuando uno va y les dice, no, venga, yo les quiero pagar, liquidemos, les debe uno más que cuando le prestaron. Es el sistema financiero. Pero uno muchas veces ve esto y cree que es la tabla de salvación. Y eso que en Colombia dicen que estamos en crisis. Y eso que en Pereira dicen que estamos en crisis. Pero hay quien la tiene y de manera desesperada mandan hasta jóvenes a la calle a buscar personas desesperadas que utilicen estos préstamos. Y es salir uno de una esclavitud para caer a otra. Ese es el lazo que uno se echa al cuello. Claro. En el 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, la mitad más pobres de la humanidad. No hace mucho, en el 2010, eran 338 personas. La riqueza de las 62 personas más ricas del mundo se han incrementado en un 44% apenas en 5 años. Como se dice popularmente en la calle, plata hace plata. Algo más de medio billón de dólares, 542 mil millones desde el 2010 hasta alcanzar 1.76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo. El desplome del 41%. Conclusión, el rico más rico y el pobre más pobre. Si se quiere comer ese cañazo de la economía. Jimmy. Señor. ¿Cuánto hace que dicen que se abolió la esclavitud? Pues yo estoy viendo por ahí una novela de… ¿qué es la…? La esclava blanca. Ah, la esclava blanca. Y si yo le digo a usted que no se ha abolido la esclavitud. Pues no me sorprende. ¿Hay esclavos de los bancos? No. Los esclavos de ese entonces en esa novela trabajaban por comida dormida. Sí. Y hay mucha gente acá que trabaja solamente para pagar el arriendo y para medio comer. Para comida. Muy buenas tardes, don Jimmy. ¿Será que usted me podrá dejar algún día hacer un programa con usted? Esto lo tiene, me lo escribió y me lo mandó Juan Flores y yo le respondo al aire, Juan, cuando quiera. Y si tiene talento, pues… y quiere, pues aquí se queda. Y Freddy Fernández me dice que reporta sintonía. Ah, Freddy, gracias. Gracias. ¿Qué tiene Rizaralda hoy en su página? Bueno, pues precisamente tiene acá que cayó la banda de los cerrajeros que operaban Dos Quebradas. Sí. Se desarticuló esta banda. Eran los que robaban apartamentos en el área metropolitana. Con el fin de contar con un hecho donde se lograra demostrar la participación de estas personas, la policía judicial se percataron de que el día 10 de enero de este año, mediante esta modalidad en una vivienda ubicada en la calle 60 con carrera 15 del barrio Santa Teresita del municipio de Dos Quebradas se llevó a cabo un hurto en el que resultó afectada una mujer, a quien un grupo de personas luego de ingresar a su residencia le hurtaron varios elementos electrónicos, joyas y dinero en efectivo avaluados en 10 millones de pesos. Pero yo no voy a Rizaralda, voy a buscar esas noticias. Yo esas noticias las busco en el que hubo o esas noticias las busco… ¿Cómo se llama el otro? Vea pues. El vea pues. Noticias. Freddy, vea de lo que se salvó usted, hermano, de la liquidación del periódico de la tarde. Yo preguntaba ayer si esa foto que salió en las páginas sociales donde invitaron a los periodistas de la tarde a un almuerzo, yo no sé si era de despedida o del día del periodista. Yo, de empleado de la tarde hoy, sabiendo que van a cerrar el periódico y que lo va a absorber el diario de Lotún, me dedico a darles garrote con noticias nuevas todos los días, para demostrarle a los señores que van a llegar que ahí hay un personal que vale la pena. No compartiría las mismas noticias, no. Hoy, en la tarde, periódico que me van a cerrar, voy a chiviar el diario de Lotún. Así los del diario de Lotún sean los dueños del periódico. Hoy, en la tarde, me voy a dedicar a chiviar a los del diario de Lotún. Me pondría como meta, como fijación, todos los días a hacer eso. Pero bueno, es la ley de la vida. Los accionistas del diario de Lotún compran la tarde para cerrar la tarde. Se quitan la compra. Una preguntita, Jimmy. ¿Usted sabe cuál es el tiraje del diario de Lotún? No, 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 yo no, yo no, 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 no. Y eso pasa como en las encuestas. Si usted mira una encuesta de la tarde, la tarde tiene mayor circulación. Si usted mira el diario de Lotún, el diario de Lotún tiene mayor circulación. Yo sé que es más político el diario de Lotún que la tarde. La tarde, en su momento, publicará más noticias nacionales que locales. Pero yo sigo aplicando la mía, la de León Tolstoy. Habla de tu aldea y serás universal. Por eso, sí, usamos como marco referencial periodístico cosas nacionales, pero las traemos a lo local. Porque nos gusta mucho es trabajar el tema local. ¿Qué tiene político Rizaralda hoy? Bueno, tiene, por ejemplo, tres nuevas demandas que afectan al mundo político en Pereira y también que Álvaro Beltrán quedó como gerente de Megabus. Eso es lo que tiene como ahora último... ¿Y cuáles son esas demandas? ¿La de Pineda? Sí. La de Pineda, porque dice acá, Ahora, porque el papá era rector de un colegio en Mundo Nuevo. ¿Cuál es la segunda? Esa es cuota de Jota. Se violan los principios o criterios de meritocracia mínimos, explicó el propio Silva, autor de la acción. Venga, yo quiero sentarme con Silva un rato que no esté Crosswell. Yo quiero saber si Silva es el que hace todo esto o simplemente es el que firma. Yo me quiero sentar con ese muchacho, es estudiante de cuarto año de Derecho. Claro que es que Patrick tiene 16 y vea lo avanzado que es. El hecho no es que esté en cuarto año, el hecho es en lo que se metió. Entonces yo no sé si él hace todas las investigaciones, monta las demandas y firma o le hacen las investigaciones, le hacen las demandas y él firma. A mí me gustaría, y como yo estoy aquí para preguntar, y eso es lo que más me gusta, es como ayer. Ayer antes de empezar el partido, escuchen, Álvaro Rodríguez Hernández, Juan Carlos Ríos, ex candidato a la Cámara de Representantes, Arpidio Escobar, TVA Noticias, Octavio Carmona y Jimmy Arango. ¿Nos demoramos para empezar a jugar? Adivinen de qué estábamos hablando. Entonces lo primero que le dije yo es, Octavio, venga, acláreme esta, reconfírmeme, la póngame en el matasello. Usted le va a prestar la sede de su directorio, que ahora está en la séptima entre 16, entre 17 y 18, porque usted va a trabajar Víctor Manuel Tamayo, Senado, Conservador y Mauricio Salazar, representante a la Cámara Conservador. Y me dijo, yo voy con Mauricio Salazar desde ya a la reelección a Cámara de Representantes. Trabajé para Víctor Manuel Tamayo y perdí, pero a hoy no veo un futuro inmediato. O sea, a hoy, si a mí me dicen, usted estuvo en una reunión, Octavio, Víctor y Mauricio, yo digo no, porque no es así. Llamé a Víctor Manuel Tamayo y le dije, usted va a Senado por el Partido Conservador en llave con Mauricio Salazar a Cámara de Representantes y hace parte del equipo de ustedes, Octavio Carmona. Y él me dijo, Jimmy, lo autorizo para que públicamente diga que no, que esa reunión no ha existido. Entonces, encontré a Octavio, pero Octavio el periodista, al del blog del ministro, yo siempre me apoyo en ellos dos más lo que yo sumo en temas políticos porque ven muy bien informados. Yo no los leo para bajarles la caña, al contrario, para decirles que echen para adelante tanto al blog como a Risaralda porque ellos ven el esfuerzo que también uno está haciendo. Yo quedo a veces maniatado porque me dicen, se frenó el audio, no sé qué, pero yo no puedo hacer más, más, más con el internet. Mire, aquí tengo 10 gigas, aquí tengo 10, 10, tenía 5 y aquí tengo 10. Más yo no puedo, o sea, el internet no me lo inventé yo ni lo he desarrollado yo, pero vamos creciendo con este esfuerzo, no solamente de radio y de televisión. Entonces, cuando yo leo a mis amigos, me da mucho gusto y sobre todo cuando actualizan en el día, me da muchísimo gusto porque esos portales informativos como las dos orillas, como quien y que, laverdad.com, todo eso va creciendo y ellos hacen como nosotros, nos preocupamos de nuestra aldea y desde aquí somos universales para que nos lean en todas partes. Entonces, valoro los esfuerzos que ellos hacen. Y fui y le pregunté, no me falta no preguntarle a Mauricio qué tiene de cierto esa versión, pero ya dos de tres me dijeron que no tiene ningún asidero, porque entre otras cosas, cuando se publica y se dice que Mauricio Salazar va a trabajar con Víctor Manuel Tamayo Senado por el Partido Conservador, entonces suenan las alarmas en el equipo de Sammy Merec. Porque entonces serían ya dos candidatos a la próxima campaña de Senado de la República por el Partido Conservador cuando regularmente no se trabaja sino con uno, que es el senador Merec. Aunque alguien me dice, eso es estrategia de Mauricio, porque compara que lo arrimen a la gobernación. Lo más seguro. Ah, bueno, así están las cosas en el mundo político. Me voy, Club de Amigos, 342 1050. Venga, ¿qué me dijo usted del señor? ¿Usted tiene manera de leerme el comentario o se nos complica la transmisión? Bueno, el comentario, los comentarios de ayer de los televidentes de Jimmy sin tantos cuentos en vivo. Se nos complica, Jimmy. Se nos complica la transmisión. Yo creo que se lo puede abrir por ahí. No, yo no, usted, tenga. Ábrame los comentarios por ahí usted. Luife. Señor. Usted me decía que quien nos estaba bajando la caña antier ayer decía qué. Que muy bien, que nos apoyaba, nos estaba echando flores. Y antier nos estaba bajando la caña. Sí, no, que hizo el comentario un poco adverso que no me gustó mucho porque dijo que el gobierno corrupto de Diego Ramos. Y ayer ya le quedaron las cosas claras. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, 342 1050, Club de Amigos. Buenos días. Buenos días. ¿Ya está? ¿Ya pertenece al Club de Amigos o se va a inscribir? El de yo me con María Isabel de Antana. Hola. Ah, usted ya pertenece. ¿Qué hubo María Isabel? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está? No, bien, gracias a Dios. Aquí escuchando todos sus comentarios de María. ¿Usted dónde es acá tanta cosa? Dígame la verdad. Esta es nuestra realidad desde otro punto de vista, María Isabel. Bueno, yo espero que me le coloque el asterisco de habilitada a mi humanidad 012. ¿La suya es qué? 012. 12. Listo. Y permítame felicitar a este señor Fernando. Oiga, ¿qué? ¿Dónde, gente? Porque es que nosotros los seres humanos somos muy dados a criticar y no agradecemos a Dios. Uno a veces dice, ay, amanecí tan aburrida, amanecí tan mal, amanecí y mire para atrás. Mire este señor invidente y con esa fortaleza, con esa alegría que habla y con esa convicción. No, felicitarlo a él, de verdad que es una persona de admirar. No lo conozco. Y por otro lado, que no se nos olvide el trabajito con la gente de la calle, yo le he mandado fotografías porque de verdad que... Voy a descargar todas esas... se llaman numeral invisibles para la sociedad. Sí, señor. Porque yo le valoro a Juan Pablo Gallo, el alcalde de Pereira, lo que está haciendo pintando los puentes. Sí, señor. Y en estos días que me metí por ahí a algo, encontré un almacén de ropa nueva. O sea, debajo de los puentes, tenis adidas, tenis... no, pa' qué, un almacén bonito. Y ellos están con Secretaría de Gobierno interviniendo eso ahí. Mi pregunta es, y todos esos muchachos que regularmente duermen y consumen ahí, si empiezan a molestar, incomodarlos, a cumplir con el trabajo que tienen que hacer las autoridades en Pereira, ¿para dónde se van? Ay, Dios mío. ¿A las calles? Nadie se... Oánica de Navajo a la Churria. Sí, señor. O sea... Pero, Jimmy, un feliz día. Que Dios me lo siga bendiciendo y siga subiendo fotos al Facebook que ahí lo seguimos apoyando. Numeral invisibles para la sociedad. Bueno, voy rapidito con lo que me queda. Me quedan cinco minutos del programa. Que estén muy bien. Feliz día. Chao, adiós. ¿Cómo era el comentario? John Frey Soto Mejía. Jimmy, escucho y veo su programa, pero con todo respeto me parece que usted es un periodista acomodado. Háblele de frente al micrófono para que le llene. Que al igual que la prensa nacional pone cortinas de humo para no hablar de lo que no le conviene y hago alusión a la editorial del periódico Diario del Otún del día 10 de febrero con los hechos de corrupción de la alcaldía del alcalde Ramos. Eso lo dijo antier. Eso lo dijo antier. ¿Y ayer? Ya lo digo ayer. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está? En Villa Santana. ¿También? Sí. Yo soy Lina Torres de Villa Santana. Lina, 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 nada que nos tomamos el tinto. Lina, Lina, Lina. ¿Ya tiene calcomanía, Lina? Nada. Ahí fui de las primeras que me inscribí cuando se sacó lo del formulario y escribí a mí, ni siquiera del otro tampoco. Tranquila, no se preocupe. Entonces, déme un teléfono, Lina. 320. ¿Está en el trabajo? Sí, señor. 320. 773. 773. 16. Sí. 71. 71. Lina, le voy a colocar aquí Villa Santana y tenemos... ¿Rui Fernando, cuánto nos demoramos usted y yo para tomarnos un tinto? Ah, yo pagaré la deuda. ¿No seis meses? Sí, más o menos. Ah, bueno. Uy, ay, no, 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 no. Hágame el favor. No, conmigo debe ser lo más pronto. Chao, Lina. No se le olvide que quiero ser parte de ese equipo, del equipo de ese proyecto tan bueno que tiene yo. Gracias. Chao. ¿Qué dice el señor Soto ahora? Las palabras y los malos comentarios se los lleva el viento. Los hechos buenos se quedan en la mente de los demás. Y esto dejó y sigue haciendo el alcalde Diego Ramos. Las buenas obras. Arriba, Diego Ramos. Eso es esto. Eso es la comunicación. Antier amaneció triste y ya amaneció conmigo. Antier nos bajó la caña y ayer no. Una, de dos quebradas. De dos quebradas no le tengo porque le tenía otro tema que es el estado actual de la valorización. ¿Cómo quedan los temas? Bueno, pues si usted no ha pagado lo correspondiente del cobro por valorización, no lo tendrá que hacer hasta que se tome una decisión de fondo con la demanda de nulidad en contra de esta contribución. Por otra parte, la persona que ya canceló a la contribución y por ello obtuvieron el 25% de descuento del total de pagar, ahora son los más afectados porque hasta que no haya un fallo de fondo no se les devolverá la plata que ya entregaron. Crossway en el consejo le dijo a sus compañeros, ahora son 19, le dijo a los otros 18, que él una vez ya había estado en el consejo, pero que es más malo el consejo de hoy que el consejo de la vez anterior. Y por ahí como que Doña Judí se le arrimó a Crossway y le dijo, mi hijo, venga, entre al baile. Y Crossway le dijo, no, 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 ahí se lo van a tener que soportar. Buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde está? Acá en el barrio Sea, 19 con Primera. Sea. Sí, en Pereira. 19. Con Primera. Con Primera, Pereira. ¿Tiene calcomanía o no? No, señor. Deme el nombre. Blanca Rubi. ¿Blanca? Rubi. Sí. Cortés. Sí. Cortés. ¿Y un teléfono, Doña Blanca? 345. Sí. 72. Sí. 99. Listo, gracias. Lo amo. ¿A quién? A mí. Sí. Sí. Y yo a ustedes. Y lo admiro. Gracias. Sí. Chao. Y yo los amo a ustedes, yo los amo a ustedes. Nos vamos. Patrick, terminamos con cuántas vistas a esta hora. A esta hora no le puedo decir cuántas vistas, pero ya vamos a terminar con nueve televisiones. Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia? Disculpe mi ignorancia. La diferencia es que yo me confundo. Televivientes y oyentes, porque se han acostumbrado siempre a trabajar en radio. Por eso, ¿cuántas personas nos están viendo? En ese momento nos están viendo nueve personas. Pueden entrar y pueden salir, pueden entrar, salir, porque se van a trabajar, van, vienen, bueno. Esperemos de aquí al mediodía para que vea el efecto de esto, porque el que no lo puede ver en directo llega a la oficina y lo ve. Le queda todo el día para verlo. Por eso la importancia, cuando etiquetamos, llevar la fecha. Y que se suscriban para que los demás videos y las demás transmisiones los notifiquen y se puedan conectar. Gracias, Ángel. Y que le queda algo. La ventaja de suscribirse es que le llega el correo automático. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo el correo? El de Gmail. Y ahí le llega el enlace del programa. ¡Qué bueno! Es un diálogo electrónico y lo puede ver en cualquier lugar del mundo. Espero reportes de cualquier lugar del mundo. Ahí en los comentarios de la transmisión o a través de mi WhatsApp 311-309-1590. Comentarios donde nos están viendo en el mundo. Angélica, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. El Procurador General de la Nacional, Alejandro Ordóñez, y el Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, estarán hoy en Pereira. ¿En dónde? Con los catorce de Rizaralda. Empiezan a las ocho de la mañana el Procurador en el Teatro Santiago Londoño. Allá me voy toda la mañana al Teatro Santiago Londoño, entonces, con el Procurador y el Ministro del Medio Ambiente. Del Ambiente, Gabriel Vallejo. Voy a empezar a hablar de que hay que ahorrar agua, de que bla, 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 Patrick Chao, Luis Fernando Chao, Jonathan Chao, señores televidentes y señores oyentes. Puedo darme el gusto de decir, nos seguimos viendo en el transcurso del día. Entonces, ya no puedo decir que por hoy no es más, tampoco es menos, porque nos tenemos que seguir viendo y oyendo. Chao. Jimmy, sin tantos cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. Es su principal fuente de información y análisis de la actualidad internacional. nacional y local. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad.